¡Bienvenidos al primer programa de Tómalo en Serie! Y acabamos de estar descubriendo todo lo que no se ve en las series. Así que no os despeguéis y seguidnos en Tómalo en Serie. Hoy estamos aquí de la mano de Sofía Aoria. ¿Dónde encuentra la inspiración Sofía para interpretar a Carmen? ¿De dónde sale ese personaje? De Sofía. ¿De Sofía? Sí. Ah, ya estoy asustado. ¿Cómo es posible, Isla, que después de tantos años sigamos hablando de esta sociedad? Yo creo que esta sociedad es la mejor serie que se ha hecho en nuestro país hasta ahora. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ese es todo de la nota! ¡Chapa! Vamos a venir aquí de paparazzi. Tenemos el privilegio de estar con una pedazo de actriz más conocida como Candela Peña. A mí lo que me llama la atención del proyecto es el personaje. No se suelen escribir personajes de una tía con 40, con pensamiento propio, una tía que el sistema la castiga y la envía al tal, madre soltera de un niño enfermo. Hoy tenemos a Darío Grandinetti. Es un sospechoso que va a tener ciertas actitudes que van a generar empatía en el espectador. Bienvenida, Irene, a nuestro programa. Muchas gracias. Lo que quiero es que nos describas un poco tu personaje, porque es un personaje que a mí me ha encantado la vez. Verónica es una mujer que acciona desde el amor. ¿Y no te pasa cuando no quieres mucho a alguien que solo quieres que esa persona sea feliz? Si tuvieses que elegir un superhéroe, superhéroina, villano. Me gusta Hellboy. De hecho creo que hay una... es muy cañero porque él tiene una lucha interna. Tilly, cuéntame por favor, ¿de qué se trata Un Día Era Joven y qué haces en esta producción? Gracias por el abrazo, me da el lugar. Un Día Era Joven es una serie muy bonita que dirige acá. Mira cómo sostengo la cámara. Me encanta. ¡No! ¡Ay, qué! Estamos acá por entrar, acá al Festival de Lima. Estamos con Tatiana Astengo. ¿Qué expectativas hay sobre este festival? Creo que ahora no solamente nos vamos a limitar a hablar de cine, sino vamos a hablar de contenidos, de calidad, que van a ir a plataformas diferentes, como en este caso Movistar. Hoy tengo el honor, el placer de estar con una gran actriz de Argentina, reconocida internacionalmente con Cecilia Roth. Gracias. Por favor que se publique mañana, ¿eh? ¿Cómo fue esta primera experiencia en el embarcadero? Lo pasé muy bien. El personaje era muy divertido, además. El único personaje divertido de una serie bastante dramática. Tienes que ser fuerte, mi amor. Tienes que tener fuerza. Vamos a poder. Estamos en plena alfombra azul de Un Día Eres Joven en exclusiva. Toda la prensa está detrás, pero nosotros estamos adentro. Solo una pregunta, amigos, Gitar. ¿En qué momento te diste cuenta que ya no estabas tan jovencito ya? Que cuando me empezó a sonar la rodilla, me suena. Ya lo he dicho como tres veces. Me suena la rodilla horrible. Yo soy joven todavía, por favor, Brunito. Tú me vas a hacer esa pregunta a mí. 25 años de vida artística. Está malo, Brunito. Es una heroína talentosa. Sigue superándose. Es Bania Macías. ¿Cómo estás, Bania? Encantada, Bruno. ¿Cómo el cuerpo puede ser una herramienta para nosotros, para los actores, para los directores, para contar? Estamos hablando de un lenguaje que está implícito en todos los seres humanos y que muchas veces no leemos. La gente dice, Lucho Cáceres va a ser Héctor Lavó, no va a ser Héctor Lavó. ¿Quién vas a ser, mi querido Lucho, en esta serie? La premisa es que Héctor Lavó viene del Perú en el año 86. Hasta ahí todos estamos históricamente correctos. Y a partir de ahí, a partir de ahí se ha creado una ficción que creo que Diego Vega y Héctor Galvez la han contado. Para mí es uno de los mejores fíos que he tenido dentro de mi mano. ¡GENTE!